exteriores. Bienvenidos chicos, ¿cómo andan? ¿Dónde están? Los vemos, los escuchamos. Hola Claudio, hola Nayib, buenas tardes para ustedes, para todo el equipo de Tarde 13 y todos los televidentes de Canal 13. Nos encontramos en la casa de Elías Cabello, que es el presidente de una asociación civil que desarrolla justamente un merendero, que tiene algunas sedes ya en la provincia, le da justamente a ayudar a los que menos tienen, a los chicos justamente que están necesitando por ahí. Y bueno, son juntos por los más pequeños ellos y estamos acá, bueno, con Elías, gracias por recibirnos y están encauzando, si se quiere, bueno, una colecta, pensando ya en la Navidad para que, bueno, los chicos pasen unas fiestas más agradables, si se quiere. Buenas tardes Elías y qué detalles nos puedes contar. Bueno, muy buenas tardes para ustedes chicos, gracias por haber venido, un saludo a toda la audiencia ahí. Bueno, la idea de esta nota es recolectar, viste, ayudas para llegar a chicos de otros departamentos, porque, viste, nosotros estamos muy enfocados en la bebida, en el asentamiento de Evita, estábamos en un tiempo, después nos reyacaron y nos llevaron a Sierra Marquesado. Ahora, por motivos personales, bueno, yo no estoy en el lugar, pero las chicas siguen trabajando, las chicas de la asociación siguen trabajando, viste, ellos tienen el control del merendero, en este momento se les está entregando una chocolatada fresca para más de 300 pibes, ¿me entendés? Y bueno, y la idea es seguir con esto, pero no solamente en la bebida, en Chihuahua, la idea es salir de la provincia, porque nosotros recién arrancamos como asociación este año, ya decretada legalmente, y queremos llegar a otros sectores de la provincia, a todos los departamentos que más se pueda, pero siempre con la ayuda de los sanjuaninos y con la ayuda de los socios, obvio, porque esto es todo legal, tiene que tener una cuota mensual, ¿me entendés? Esto se lleva por eso, acá como te muestro, estamos analizando y viendo cómo podemos llegar a tener el día de mañana nuestra sede social, o sea, para que nosotros podamos contener personas, chicos, y llegar a tener también nuestro club, porque tenemos soñados, soñamos con tener una sede donde podamos tener un club y donde podemos llegar a todos los chicos que están, viste, por ahí en la calle, que quieren salir adelante, y llegar a familias que por ahí lamentablemente hoy como está la situación, reconocemos que no hay la posibilidad, hay muchos que no tienen la misma posibilidad, ¿no? Y para las fiestas tampoco, entonces llegar a algunos pibes de lugares alejados también es lindo, ¿me entendés? Justamente eso, pensando en la Navidad, sé que tienen un convenio con Papá Noel que va justamente a llegar a San Juan para los más chicos, ¿en qué están pensando justamente para ellos? Y estamos pensando en llegarles con Papá Noel y que él les entregue un regalito a cada uno, ¿no? Siempre con la ayuda de los sanjuaninos, con la colaboración, con la solidaridad, que nos tiene que unir en estos momentos difíciles que estamos pasando en toda la provincia y en toda la Argentina, ¿no? Así que los invito a todos los sanjuaninos a que colaboren, dejo mi número de teléfono, voy a dejar un CBU por si alguien por ahí quiere, hay mucha gente que por ahí quiere mostrarse, hay gente que no, que lo hace de atrás, y te digo la verdad, me ha pasado muchas veces que la gente no se quiere mostrar a veces, ¿viste? Dicen, no tomaste, colaboro, pero eso es el corazón de cada sanjuanino, le tiene que nacer a cada uno y decir, ahí estamos. Y si alguna duda hay, están las redes sociales de nosotros, donde nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, tenemos un WhatsApp de la asociación, donde pueden asesorarse bien, si quieren sumarse a la asociación, están todos invitados, no hay ningún problema, ¿viste? Pueden estar en el lugar de nosotros y colaborar, y si quieren subirse a la caravana de Papá Noel, están invitados también. Bueno, justamente eso están tratando, ¿alguna, algo para compartir golosinas, algún juguetito, con qué pueden colaborar? Lo que ellos puedan, porque hoy en día, como está la situación, hay que esperar del sanjuanino que pueda, y que diga, de esto, de lo mínimo que tengo, le voy a dar una manito a Elías y a la asociación, y si se quiere sumar, como te digo, ir con nosotros al lugar, no hay ningún problema, y acompañarnos, para eso estamos. Bueno, ¿cómo pueden hacer las redes sociales? Contanos cuáles son, para que, bueno, se puedan contactar con ustedes. Mi Facebook es Elías Cabello, asociación Junto por lo Más Pequeño, asociación civil Junto por lo Más Pequeño, también tenemos la página, tenemos un WhatsApp que es 264-609-1295, en Instagram también, así que, bueno, puedes compartir el número mío, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando, un saludo para todos los que están ahí, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Bueno, está ahí la palabra justamente de Elías Cabello, de Junto por lo Más Pequeño, estas colectas que empiezan a darse en diferentes puntos de la provincia y con su asociación civil, bueno, pensando en los que menos tienen, en los chiquitos, en que tengan una caricia de cara a las fiestas, que llegue justamente Papá Noel y esa ilusión, no solo de verlos, sino también de que les pueda compartir alguna golosina, algún juguetito, alguna prenda de vestir, cualquier cosa, obviamente, que puedan colaborar. Los sanjuaninos serán bienvenidos para la asociación de Elías, pero principalmente para los chicos que la van a recibir.